Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a Despierta Tarot. Damos inicio al último mes de este año, 2018, y esta va a ser tu lectura solamente para los Leo que están en pareja, pareja estable. Puede ser que sean matrimonio, que vivan juntos, Leo, o que no vivan juntos, pero pareja estable al fin y al cabo. Para esas personas está dedicada esta lectura. Si no es tu caso, si quieres ver por tu amigo, por tu ex, perdón, con tu amigo con derecho, o si estás soltera, soltero, hay otra serie de videos publicadas en mi canal. Anda a la pestañita de videos y observa que hay muchas series que voy subiendo. Bien, para que no te pierdas ninguno, puedes suscribirte, te invito. Puedes activar la campana, hay una campanita, activala, para que YouTube te mande un video. Cada vez que yo subo algo nuevo, puede que te interese. Vamos a ocupar dos mazos. Es una lectura general, Leo, recuérdalo. Así que aplica para las personas que tienen signo solar, o sea, que son Leo, tienen su luna o su ascendente en signo de Leo también. Puedes complementar esta información viendo los videos de esos signos que mencioné. Comenzamos. Piensa en tu pareja, Leo, diciembre de 2018. Vamos a ver primero lo que es tu pasado reciente, esa energía. ¿De qué vienes? ¿Cómo han estado con tu pareja? Uy, esta carta me ha salido mucho en esta serie de videos de las parejas ha salido muchísimo la luna, la luna, la luna. Vamos a ver qué quiere decir acá, en esta línea. ¿Qué te dice el tarot? Que tienes que poner especial atención, poner ojo, Leo, este mes de diciembre contigo con tu pareja. Ya comprendo por dónde va el asunto. ¿Qué consejo te da en concreto? El consejo va a ir relacionado con lo que ve que va a pasar contigo con tu pareja. Y, ¿qué va a pasar en concreto entre ustedes dos este mes de diciembre de 2018? ¿Qué va a pasar entre ustedes, Leo? ¿Qué va a pasar? Uy, está potente la energía de algunas parejas de ustedes. Por lo menos la energía que estoy enganchando acá. Recuerda que es general. Quizás alguno de ustedes ya viene de un momento de de que la relación se está tornando un poquito tóxica. En donde tal vez los celos empezaron a surgir, a salir. Me habla de cariño entre ustedes, de amor, sí. De fuego, de pasión, sí. Pero me habla de secretos. De cosas que no se han dicho, que se han empezado a descubrir. Acuérdate que esto es pasado reciente. Entonces, estamos viendo el panorama. Entonces, esos celos puede que sean provocados por algo que tu pareja está haciendo. Y tú te lo hueles. Te lo intuyes, Leo. Otro grupo. Acá separo energía. Acuérdate que como es general, yo voy diciendo muchas cosas y tú, por favor, aplícala a tu caso. Hay otro grupo que o tú, Leo, si eres mujer o tú, Leo, si eres hombre o estás embarazada o tu pareja quedó embarazada hace poco, pasado o reciente. Y ese embarazo quizás les ha traído una oleada aparte de como la alegría, el cariño, es algo nuevo que se está gestando, obviamente, pero también miedos. Muchos miedos. ¿Qué voy a hacer? Miedos a lo que va a venir. Miedos económicos también relativos a ese tema. Entonces, me separó. Hay dos vertientes acá para dos tipos de de Leo con sus parejas. Ve tú cuál te sintoniza. Ojo, puede haber un caso de que la persona está embarazada está esperando bebé o lo haya tenido hace poquito, ¿viste? Y que hayan también cosas ocultas. Podría, se lo rebuscamos. Bien, pero lo voy dando como casos separados y tú toma lo que te pertenezca y listo. Leo. Como precaución, como consecuencia de todo esto, te dice que si eres tú, Leo, él, o la que se subió al carro de tener a una tercera persona, engañar a tu pareja, tienes que saber que esto va a terminar mal. Esto puede ser causal de que se termine esto, se termine esta pareja. Sí. Ahora, puede ser tú, él, o la Leo, y me dice, no, yo no tengo a nadie más, pero sí siento que me están ocultando algo. Entonces, es como que tienes que prepararte porque es muy probable que tu pareja entonces esté, si tú ya lo sientes, ya vienes oliendo, lo viste, han tenido peleas, discusiones, celos, detalles que tú te dan a entender de que hay alguien más rondando, me dice que este también puede ser el principio del fin entre ustedes para que lo empieces a integrar, a pensar, a ver maduramente qué quiero hacer, cómo quiero enfrentar esto, ya, porque hay un tema de triángulo amoroso, de mentiras, de un escenario un poquito tóxico, excepto para ese pequeñísimo grupo de que es el miedo porque quedó embarazada, viste, algo así, por eso lo separé en dos grupos para que no me digan, pero cómo no entiendo si yo no estoy embarazada, bueno, si no estás embarazada, esa parte como que no la escuches, pásala de largo, bien, continúo, ¿qué viene? ¿qué viene para ti y para tu pareja este mes? Al aparecerme la justicia, bien, y me apareces tú acá, doble, doble fuerza femenina, pero al aparecer la justicia ahí arriba me indica que tú vas a querer tener las cosas claras, vas a querer que las cosas sean justas, viste, o sea, tú no quieres terminar con esta persona, pero tampoco quieres mentiras en esta relación. Yo siento que hay un pequeñísimo grupo de Leo que es el que va a engañar o el que está tentada, tentado a engañar, ¿ya? pero siento por las cartas que hay que la gran mayoría es la que siente que los están engañando. Sitúate en el grupo que te corresponda, Leo. Entonces, este mes se van a hablar las cosas, se van a hablar. queremos que esto siga, no queremos que esto siga, bueno, actuemos en consecuencia, ya tenemos un camino recorrido, somos grandes o no, veo madurez, veo que querer hacer las cosas de forma madura, toman las riendas en el asunto. Como consejo, el tarot te dice que prestes atención a tus emociones, cómo se han venido expresando, te sientes más inestable emocionalmente desde hace un tiempo a la fecha. Entonces, el tarot te invita a recapacitar a que si tú eres de ese Leo, hombre o mujer, que es estable en la pareja, que no es el que anda engañando, te pregunta el tarot, ¿cuánto más vas a soportar esta inestabilidad? Esto de que te brota el celo de saber que a lo mejor o intuir de que te están ocultando algo, quizás haberlo descubierto, puede ser que alguno de ustedes lo descubra este mes. ¿Cómo te sientes al respecto? Y considera la posibilidad de un rompimiento, me dice. Considéralo fríamente de tú activamente romper esto. No te aconseja rompe, sino que es tú meditarlo. Recuerda que siempre la última opinión, la última decisión la vas a tener tú. Por supuesto que sí. Pero el tarot te invita. Basado en cómo está tu salud emocional con respecto a cómo está el panorama con tu pareja, Leo. Cómo ha venido estando este último tiempo y cómo se va a seguir dando acá este mes. Es un mes propicio para la sinceridad. Es un mes propicio para preguntarte qué es lo que yo quiero realmente. Si yo estoy con alguien es para sembrar, para que dé frutos. Pero si esta otra persona empieza a sembrar por otros lados, me gusta eso, me pone bien, ¿no? ¿Ves? Por eso te dice. Considera que puede ser una opción. ¿Qué tienes que aprender de todo esto que justo está dando, está pulsando fuerte este fin de año para ti, Leo? ¿Qué tienes que aprender? Tienes que cambiar de cierta forma. Esta transformación es la que viene desde lo más profundo de tu ser. Vas a cambiar. Lo externo va a hacer que en algún momento tú gestes un cambio interno que son los más poderosos, los más permanentes. porque es algo que de adentro tú vas a decir esto no. ¿Ves? Y también es una transformación si estás si estás cercano o cercana a lo que es el mundo espiritual, Dios, los ángeles, como quieras llamarlo, ¿bien? Que te puede acercar también a eso. Pero eso divino que habita dentro tuyo, Leo, ya seas hombre o mujer. Pero de toda esta situación, de todo lo que vienes pasando con tu pareja y todo lo que se va a ir dando este mes, sospecha de triángulos amorosos, en algunas parejas se va a destapar esta olla, van a hablarlo, las cosas sobre la mesa, queremos seguir o no. Yo veo que la gran mayoría se da otra oportunidad. Sí. Siguen, pasan de este mes, viste que vienen las fiestas, uno tiene esperanza en esta época. Pero te dice el tarot, considera que tal vez si esto sigue así de inestable, no lo vas a poder sostener por mucho tiempo y vas a tener que tomar una decisión al respecto. Y ya sabes que tal vez la decisión implique un quiebre. ¿Ya? Y eso te va a ir transformando el empezar a darte cuenta. Por eso en una parte salió como el principio del fin para algunos. Para ese pequeño grupito que van a ser padres, les voy a pedir un consejo. O que se van a enterar ahora en diciembre que quedaron embarazados, viste, hablo en plural. no teman, no teman, bien. Les va a cambiar la vida, les va a cambiar la vida esto del cielo a la tierra. Puede ser que este hijo venga de una relación de terceros. Ojo. Por eso a lo mejor se ve tanto miedo. Sí. Y mira, y me atrevo a decir por las cartas que me salen acá, que tal vez a esta mujer que está esperando bebé o al padre de esta criatura, cualquiera de los dos sea leo, no importa, es la energía que enganchó, tal vez ya le pasó algo similar en el pasado. Por eso tal vez tiene mucho miedo, terror. Quizás no lo quiere ni decir. Quizás no lo quiere ni decir. ¿Qué tienes que aprender de esto, consejo? Cuanto es voluntad divina, ciertas cosas siempre encuentran la forma de manifestarse. De verdad que este ser que va a venir a través de ti y de tu pareja es un ser de luz. No temas, porque cuando está con esta carta, con esta energía, ya viene bendecido, viene abundante, viene luminoso. No temas. Leo. Si necesitas ahondar, si quieres una lectura privada, profunda, solo para ti, escríbeme, tarotdespierta arroba gmail punto com, Leo. Yo te comento modalidades, tiempos, valores, todo lo que necesites con detalle. Gracias por suscribirte, que tengas un feliz término de año 2018. Reflexiona, es importante. Te quiero mucho, Leo, que estés bien. Gracias.